Buenos días chicos, espero que lo estén pasando bien, que haya mucha pesca, que disfruten, que es lo importante. Vamos con un pequeño y rapidito unboxing de una cosita que nos ha llegado por aquí para Rockfish. Vale, lo que nos ha llegado es... tenía ganas de probarlo ya. Vale, y es el famoso Jaguar 1000. Chilean y el Jaguar. Llevo más tiempo esperando este carrete, ya que tampoco es que sea ni muy caro ni muy barato. Sale sobre los 48 euros, como mucho. Y bueno, yo lo conseguí en una oferta que me costó unos 36, 38, no recuerdo bien. Dejaré el link en la descripción, vale. Y vamos a ver qué tal pinta. Viene aquí con una goma espuma para los golpes. Que está guay, porque me vale para clavar los anzuelitos ya empatados aquí, para cuando voy a boya. Viene con un... con este repuesto, vale, para si queremos ponerle un hilo trenzado más grueso. O por ejemplo, a mí me va a venir muy bien para si viajo entre islas o cualquier cosita. Pues puedo ponerle nylon y llevar en una bobina el trenzado y en otro nylon. Y usar un solo carrete, tanto para boya o Rockfish. Nada más que cargaría con las dos cañitas y un minikit de cada cosa. Está bastante bien. Los detalles son bastante buenos, la verdad. Tiene nueve más un rodamiento. Y bueno. Aquí vienen las instrucciones en chino. O no sé. Y las arandelitas para... Se colocan aquí, para... Aquí me parece que van arriba o abajo, no recuerdo bien. Para el trenzado. O para el nylon, para ponerlo... Que recoja más nylon por arriba o más nylon por abajo. O equilibrarlo. Viene con una bolsita. Como de terciopelo, una cosita así. Y este es el carrete. Vale. Vale. Es un tono verde. No sé por qué lo hacía más oscuro, pero no. Es bastante clarito. El sonido... El sonido del freno me encanta. Vale. Es lo que más me gusta. Y... Se tiene que... Enroscar así. Vale. Así un poquito. Ahí está. Esto me parecía en imágenes mucho, mucho, mucho más pequeño, la verdad. Esta pieza. Pero es... Bastante grandita. O sea, te da para coger todo el dedo y... Parte de otro más. Como se puede ver. Es bastante cómoda. Viene con la marquita aquí. Eh... Es muy ligero, pero muy ligero. Tanto que si lo mueves así un poco, recoge solo. Y es... Una pasada. O sea... Solo con un toque, recoge... Pero vamos, mira. Bastante. Es muy ligero. La verdad es que me ha sorprendido lo ligero que es. Y que lo más importante de este carrete, o lo que a mí más me ha hecho gastarme ese dinero en un carrete, no tirarme a lo mejor por otro. Aparte de la buena fama que tiene, la verdad... Vamos, mira que recoge hasta solo. Vale. Aparte de la buena fama que tiene, es esto. Que pone, sal, water. Es decir, si se nos moja, no pasa nada, no se estropearía nada. Aquí también pone su rino ella. Y la verdad es que... En la mano parece otra cosa. O sea, lo hacía más malo, la verdad. Lo hacía a menor calidad. Y que iba a tener algún fallo, pero no tiene ni una mala terminación, ni un golpe, ni una huella, no tiene nada. Está todo perfecto. Y la verdad es que bastante grata la sorpresa. Me ha gustado bastante. Le voy a poner este hilo. El Kazuma Dasari. 8 hebras y es un 0,8. Y aguanta hasta... 4 kilos. Con 8, bueno. 4 kilos si es. Y vamos a ver qué tal queda el carretito con esto. Y lo vamos a usar para rock fishing. Bueno chicos, y hasta aquí el mini unboxing del Jaguar Adel 1000. De la marca Surinoya. Dejaré el enlace abajo a ver si alguien está interesado en comprarlo. Y consiga alguna oferta como conseguí yo. Y bueno, esto es todo por hoy. Así que... Nos vemos pronto. Chao.